Antes de que estén chingando, no es el saco de capulina, se me olvidó aclarar eso. Ya me dijeron todas las mamadas, que parece mantel de fonda, chinguen a su madre. Pero no es plastificado, que es muy de mantelito, que si le cae salsa nada más con un trapo húmedo y una servilleta ya chingaste, no. Me estuvieron tiroteando por un video, fíjate que el que quiere hacer la de pedo, el hace de pedo. Yo hice un video enumerando las ventajas de ser mujer y empezó la banda a ponerme, es que ¿por qué siempre dices que la mujer es menos? Dije, el puto video se llama Ventajas. Sí creo de corazón que la mujer tiene bien medido al hombre. Yo creo que todas las mujeres saben cómo chingarte, conocen tu botón de autodestrucción. Y como en las películas de vaqueros traigo esta arma y no me da miedo usarla, así, ellas están listas de que a ver, pásate de chorizo y vas a ver. Creo yo que la mujer es un ser de amor, es más probable que una mujer perdone a una chingadera a un hombre. Pero te perdona una. Una vez que pasó esa una, empieza un conteo regresivo. Que si lo vuelves a hacer, güey. O sea, te puede perdonar lo que sea, te puede perdonar que digas una pendejada delante de ella, la perdona. Te puede perdonar que te pongas hasta el huevo en una peda familiar e insultes a su mamá y a su papá. ¿Quién no lo ha hecho? Y lo dice sobrio, chingate esa cosa. El mío tiene un nivel ahí de gángster más alto. Te perdonan la primera. La bronca es que no llegues a esa segunda. Porque si te pasas de la segunda, te empiezan a programar, güey. Te empiezan a decir, ah, dele puto, vas a ver. Y empiezan a dominarte en temas que no, ni siquiera te das cuenta, güey. O sea, el primer, por así decirlo, el primer grado de dominación, güey, es cuando ella te dice ya nos vamos en una fiesta. ¿Ok? Todos conocemos a ese cabrón que ya lo tiene en nivel uno, güey. Que estás en la peda toda madre y el vato está platicando y está como pitcher viendo que no lo roba en segunda, güey. Porque sabe que la vieja nada más pasa así de lejos y le hace... Esta cara es, ¿ya me quiero ir? Empiezas a despedir, ¿ok? O sea, es como a nosotros que nos prenden un foco, te dicen, empieza a preparar el cierre del show. Así tu vieja te sonríe, como que ya estuvo, ya. Suelta su última mamada y vámonos. Tú te haces pendejo, sigues cotorreando. Y te pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Yo tengo una regla en ese sentido. Yo me doy cuenta que un amigo está borracho, dependiendo de qué me contesta. Y le pregunto a un amigo, ¿cómo andas? Y me dice, ¡no está la madre, güey! Anda bien, anda bien el mamón. Pregunta a alguien, ¿cómo andas? Dice, ¿bien? Bien, güey, o sea... Ambientado. Todavía capto todo el pedo, ¿no? Cuando llegas a ese punto y tu vieja dice, ya nos vamos. Es impresionante cómo nada más te tocan por la espalda, güey. Pasa por atrás de ti, te toca. Y el hombre sometido entiende que quiere decir, vámonos. En plena plática, güey. No, hombre, raza. Y llegamos con la pinche vieja. Bueno, nos vemos, cabrones. Cuídense mucho, güey. Cabrón. Ni siquiera terminó la historia. Entendió que es, vámonos ya. Es triste que hay mujeres que pendejean al marido. Las has visto, qué tristeza, güey. O sea, a mí me pendejean, pero en privado. Yo le decido así de que, sí, no hay pedo, dime lo que quieras, pero que no haya banda. Ya, delante de la gente le voy a pegar al mamón, te voy a decir, ¿qué, güey? ¡Pela! Pero ya mi vieja y yo sabemos que llegando a la casa voy a pagar por esa, ¿no? Pero ahí... Ya sabes, vas en el carro y vas culo. Díganme a ti, güey. Aquí ya no viene nadie. Te das pendejo, le subes al radio, ¿no? Así como, hasta rolas la mamada. Y tu vieja dice, no te veo, chinga tu madre. Llegando a la casa, puto, ahorita no. Hay viejas que lo hacen delante de la gente, güey. Esto es neta, me tocó verlo. Estaba en Zacatecas. No digo de quién, para no chingar al tío de Brian, mi manager. Pero lo pendejean bien, sabroso, güey. Porque llegamos a Zacatecas y estaban a 18 grados. Y había gente que traía chamarra. Y me llamó la atención. Dije, ah, chinga. Dije, aquí no hace tanto frío. Porque Cristian y yo traíamos playera de manga corta. 18 grados es cómodo, es agradable. Pero no, es que aquí no hace tanto frío. Y este señor, que no es el tío de mi manager. Dijo, aquí a veces baja a menos 10. Y yo dije, guau, o sea, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y la esposa escuchó de pura mamada. Dijo, ¿menos 10 dónde? Aquí en Zacatecas, pendejo. ¿Cómo va a bajar a menos? O sea, pendejo, por favor. Qué pendejo. Le acentuaba la P con un sabor, güey. ¿Cómo estarás pendejo? De veras, que no eres más pendejo porque no comes bien, cabrón. O sea, eres lo más pendejo de todos los pendejos. Si hubiera un premio por pendejo, dijo el vato, perdía por pendejo. No, ganabas porque eres el más pendejo, ¿entiende? Y me di cuenta que, oh, el primer y segundo pendejo fue muy gracioso, güey. O sea, yo estaba, oh, 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 oh. El cuarto y quinto fue muy incómodo, güey. O sea, ya me dolía yo, ay, con su pinche madre. Pero ella no se rajó, siguió adelante con el show. Porque te digo una cosa, el séptimo y octavo pendejos fueron de reventar. O sea, la gente decía, huevo, dilo otra vez, güey. Me caga esos pobres que los tienen sometidos. Gente que la esposa en una fiesta les dice, cuéntales. De las vacaciones, lo que nos pasó. Y el esposo va. ¿De qué? ¿De qué fuimos? ¿A dónde fuimos? ¿A Cancún? Cuéntales. Pues cuéntales tú, mi amor. Cuéntales, tú lo cuentas mejor, cuéntales. Está el esposo, bueno. ¿Queríamos ir de vacaciones a Cancún? No, 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 no. Queríamos ir de vacaciones. Yo dije Cancún, él dijo Acapulco. Cuéntales bien, ¿cómo era? Bueno, yo dije Acapulco, ella dijo Cancún. Entonces dije, bueno, vamos a Cancún. No, 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 no. Te atercaste y viste hoteles en Cancún y en Acapulco y estabas de pinche necio, ¿sí o no? Y ya uno como espectador dice, señora, cuéntale usted. ¿Quién es su madre? Cuéntale usted, este bueno se lo sabe. Está bien pendejo. Con acento en la P. Yo por eso busco enamorar a mi vieja todos los días. Y mis hermanos, les voy a compartir una canción que le hice. Deja que, bueno, 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 ahí está. Sí se oye. Esto lo voy a poner aquí. Esa es una canción breve. No esperen mucho, no sé tocar el piano. No me sé ni los changuitos, güey. ¿Cómo los tengo, culo? Esta canción nace por una discusión con mi vieja. Porque me decía, ya no me quieres como antes. Ya no lo demuestras como antes. Dijo, es que ya no piensas en mí. No hay momento del día en que yo no me acuerde de ti. Por ejemplo, ayer, ayer no estabas, yo estaba solo. No había nadie alrededor. Ayer me la jalé pensando en ti. Ayer me la jalé pensando en ti. Los diez segundos mejores 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 de mi vida. No hubo falta material audiovisual. Tu recuerdo me ayudó a llegar. Porque ayer, otra vez, pensando en ti. Me la jalé. Si eso no es amor, pónganme un putazo porque estoy equivocado.